Tenemos más información, estrategas, demócratas, debaten cómo la inteligencia artificial pudiera producir desinformación a un ritmo y escala que supera las campañas presidenciales de 2016. De este tema nos habla la abogada y analista política Raquel Regalado. Decenas de estrategas demócratas se reunieron por Zoom para decidir cómo combatir una esperada explosión de contenido falso generado por inteligencia artificial o AI que inundará las ondas de televisor, las redes sociales y los buzones en el año 2024. El estado de la Florida fue mencionado como uno de los cinco estados donde se espera más problemas. El grupo discutió cómo la inteligencia artificial pudiera producir desinformación a un ritmo y escala que superaría la campaña presidencial del 2016. El grupo se enfocó no solamente en las cuentas falsas en las redes sociales, pero en la popularidad de complementos de inteligencia artificial como ChatGPT, que se puede usar para clonar voces y crear videos falsos. Mientras tanto, la Junta de Directores de la Asociación Americana de Consultores Políticos condenó unánimemente el uso de deepfakes o falsos profundos en la publicidad política y solicitó la regulación de estas en plataformas de redes sociales por el gobierno federal. Actualmente se está utilizando deepfakes o falsos profundos generados por AI que son videos que utilizan imágenes falsas para crear interacciones falsas en las redes sociales. Específicamente, un video de la campaña del gobernador Ron DeSantis publicado en su cuenta de Twitter que muestra imágenes aparentemente falsificadas de el expresidente Donald Trump abrazando a Anthony Fauci. Es el primer que se ha utilizado en la campaña presidencial del 2024. Este es el primer video designado falso y creado por inteligencia artificial. Actualmente no existe ningún requisito federal que incluya un aviso en los anuncios de campaña cuando se utiliza inteligencia artificial para crear imágenes. Aunque se han presentado proyectos de ley al respeto en el Congreso, los estados también han sido lentos en regular el uso de la inteligencia artificial en la política. Actualmente el único estado, Washington, que ha aprobado legislación requiere divulgar cuándo se usa inteligencia artificial en los anuncios de campaña. Durante años se han utilizado fotografías modificadas en los anuncios de campaña, pero el acceso actual y la inteligencia artificial facilita la aceleración y la creación de promoción de falsos profundos y su uso en campañas políticas. Se espera que este tema sea objeto de los debates presidenciales en el 2024.